De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hemos dejado que el Señor, pues, que ponga, ponga, ponga su alegría en nuestro corazón Le hemos dicho, sí, qué bien Hemos notado un cambio chiquitito, grande Eso va a depender de lo que yo lo deje hacer Si yo lo dejo entrar chiquitito, va a entrar chiquitito Porque él no me violenta, no te violenta Él quiere tu permiso total Ya, que le pasemos la rienda de nuestro caminar Le pasemos el manurio de la bicicleta que vaya adelante No de copiloto como lo llevamos Pero por todo el camino No quiere pa' entregamos ya, Señor, bájate, déjame ir a mí Yo, 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 yo ya sé ¿Qué es lo que hace el Señor? Humildemente se baja Pero queda al ladito tuyo esperando Esperando que tú le digas De nuevo, Señor, perdón Ojalá no lo dejemos mucho Y seguimos con los salmos Vamos al salmo 19 Esta palabra de Dios maravillosa Los salmos que nos sirven para cantar, para orar, para bailar Como David bailaba y danzaba Y dice aquí, en el salmo 19, 8 La ley del Señor es perfecta Da consuelo al hombre El mandato del Señor es verdadero Da sabiduría al ignorante Los preceptos del Señor son rectos Y dan alegría al corazón Palabra de Dios Los preceptos del Señor son rectos Y dan alegría al corazón Hoy día, los preceptos del mundo dan alegría Por un segundo Un segundo dan de alegría Mientras está el dinero Mientras tengo poder Hoy la gente me levanta Mientras estoy con la droga Hoy estoy volado Hoy me levanta Hoy qué alegría Se fue la droga Se fue el dinero Aquí queda nada Los problemas siguen igual y peor Porque a lo mejor Con este vacío Y me tuviste a lo mejor Quizás para dónde Y qué hicimos Entonces fuera el problema Que yo tenía Que sacarlo con la droga Con el alcohol Tengo otro Cuando la palabra del Señor Es el camino verdadero Que es el mismo Y él dijo Yo soy el camino Soy la verdad Soy la vida Sígueme Claro que dice Toma Toma tu cruz de cada día Y sígueme Pero te dice Que la carga es ligera Que se la entreguemos a él Y ni siquiera la vamos a sentir Nuestro tanto Que la carga del mundo Nos hace andar así ¿No es cierto? Resumbrado Con una cara de 10 metros Que la gente no se quiera acercar a nosotros ¿Por qué? Porque irradiamos Eso que llevamos en el corazón La amargura La rabia El odio La división Eso sale por nuestro porro Y la gente lo sabe Y la gente no quiere andar al lado de una persona así Quiere andar al lado de una persona que la va a levantar Que la va a unir Que le va a llevar siempre consuelo Que siempre la va a guiar Que la va a consolar Y esa persona eres tú Sí, eres tú Y Dios, el Señor te ha puesto todo en tu corazoncito Para que puedas Y si Él te dice Vamos por ese camino Ayúdame por ese camino Que tú dices Pero cómo están empedrados Cómo que no están Uy, mira que el cerro Que yo la edad que tengo Que me duele el pie No, no sigo Hermano, sigámoslo Sigámoslo Porque si Él sabe Todas tus condiciones Y te lo pide Él ya te dio todo Y lo único que quiere Es que tú le digas sí Para poder salir adelante Así que Ese llamado Ese piquito Pip, pip El Señor te está llamando ¿Lo dejamos esperando? ¿O vamos a seguirlo? Vamos Sigámonos Bye Bye ¡Gracias! 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 Oh, mi Señor Digno lo soy De que entres En mi casa Más una de tus palabras Más una de tus palabras Me sanará ¡Gracias! 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 No soy de que entres en mi casa. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará.